Un grupo de vacas apeló a su instinto maternal y rescató a una foca bebé que se encontraba en medio del fango. Sí, sabemos que suena a argumento de caricatura infantil o de fábula, pero es real. Un observador de aves llamado Ian Egy se dio cuenta en su telescopio que un grupo de aproximadamente 30 vacas se encontraba en medio de un campo reunido de forma inusual. Formaban un círculo. El hombre dirigió el objetivo hacia el centro del campo ubicado en Lincolnshire, Inglaterra y se dio cuenta de que una pequeña foca estaba en medio del grupo de vacas. Egy se dio aviso a los rescatistas del santuario de focas Natureland. Especialistas acudieron lo más pronto posible para auxiliar a la foca. La página de Facebook del grupo publicó que el mamífero marino tenía 5 días de nacida. El grupo piensa que la pequeña se perdió de su madre cuando estaban cerca de un arroyo. Cuando la encontraron estaba desnutrida y deshidratada. El santuario decidió llamar a la foca Celebration, Celebración, y están dándole cuidados para que pueda volver pronto a su entorno natural.